Estoy ahorrando para el VIP ¿Te tiras? ¿Te tiro ulti y me hago una cuadra? Ah, que lleva Blissey, vale, vale ¿Voy Sniper? Sí, deberías Deberías ir Sniper Aunque contra Talonflame vas mejor con lo otro, pero... Con esa Front Como te pongas a rango de Hidroariete El Slowbro te ultea Igual no llevamos mal Team Porque si te ultea a ti Yo reviento Y si me ultean a mí, pues revientas tú O sea, tenemos como dos daños ahí asegurados En teoría, ¿no? Ossono Que tal O sea, tío Llevo stacks, por fin Tío, los de abajo ya me están robando Toda la jungla, tío Qué asco es que se jungla en este juego, tío Es que la gente Les gankean, les matan y te roban la jungla entera Es ya está Es lo de siempre Les gankean, les matan, pues te robo toda la jungla Así funciono yo Estupidez de Pokémon, bro Es una locura, tío Lo del nivel de este juego, tío La gente que teóricamente Sabe jugar Que hace estas cosas, tío Voy a rotar hacia abajo, ¿vale? Vamos a con 9 Van a venir aquí, ¿eh? Se defiendan ellos No me dejéis solo Que van a venir aquí a romper ¿Han dejado que entre? Ah, no Ahora la sensación de que están dejando que entrase Van a hacerse esto y van a venir aquí No puede ser, tío No puede ser, tío También me guio este retarde, ¿verdad? A por todas Qué buena Vale, tío Y no lo cazo, tío Bueno, el Mimikus está haciendo la jungla Que mira, no se puede ser más malo Llevan todo el equipo rival Todo el equipo rival es melee Pues el tío coge y se pone Espacio raro Que solo sirve contra rangos Qué locura, ¿no? Qué locura, gente Qué puta locura, tío O sea, qué absoluta locura, tío O sea, es que si lo piensas Es como ¿Sabes? Así lo piensas O sea, no tiene ningún sentido Llevar espacio raro en este gamen, ¿no? No te sirve para nada No te sirve para absolutamente nada Espacio raro en esta partida ¿Por qué no te dio la ulti a ti si te la lancé? Sí, sí me la dio, Trufitas Creo que sí me la dio, ¿eh? Sí me la diste Porque me curaste un montón Yo tenía el buffo de tus curaciones Y me pusiste un escudo Si no me muero Y lo que pasa es que me han quitado el escudo de tu ulti instantáneo Eso es lo que ha pasado Pero sí que me la has tirado a mí, creo Digo, arriba, ¿no? Volví, pero hoy no he hecho bizcocho He estado estudiando ¿Qué estás estudiando, Alicia? Vale Vale, no ulti es logro Y no les da tiempo a hacérselo Perfecto Lo único que tenéis que aguantar 20 segundos, chicos Porque el Jojo no revive, tío Es que son muy malos, tío Es que es muy mala la gente Es que están flipeando Y el Jojo no te revive, tío ¿A qué apostís a que se muere el Jojo sin tirar ulti? Vale, sí, la he tirado Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Qué estupidez! ¡Por Dios! ¡Educación infantil! No me vendría bien a mí. No me vendría bien a mí. Tengo que estudiar eso yo Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y bien, todo acabó, no queda más Seremos dos extraños, yo me olvidaré, te olvidarás Hola Cecilia Qué rabia, porque se hemos ganado